¿Qué se necesita para enfrentar el Alzheimer? Comprender que se espera que el número de californianos que viven con Alzheimer se duplique para 2040. Conocimiento de que las mujeres latinas corren mayor riesgo. Valentía para identificar signos que pueden comenzar a partir de los 55 años y determinación para reducir tu riesgo. Tú tienes lo que necesitas para enfrentar el Alzheimer. Aprende más en enfrentaalz.com, un mensaje del Departamento de Salud Pública de California. ¡Gracias!